Los estudiantes y profesores de la Escuela Elemental de Arte Leonardo Luberta vivieron minutos emocionantes en la mañana. El acostumbrado matutino fue diferente, todo engalanado con banderas, música y visitantes, entre estos integrantes del Ejecutivo Municipal de los CDR. Ellos, con un motivo especial, sorprendieron a los presentes con la entrega del Premio del Barrio para enaltecer la labor de las niñas, niños y trabajadores de la enseñanza artística. El premio lo recibió la directora del centro, Jané Maite Rodríguez, de manos del primer secretario del partido en el territorio, Oswey Lorenzo, y de Yaniuska, Drujet Suárez, coordinadora municipal de los Comités de Defensa de la Revolución. Es un gran compromiso porque esto nos obliga a seguir trabajando con calidad para brindar nuestro arte en las comunidades y en la isla en general. El premio del barrio se otorga por una vez en la vida a personas e instituciones con una relevante trayectoria en el quehacer comunitario o en la actividad que realizan a favor del pueblo. Dianelys Labrador, Isla Visión. Dianelys Labrador, Isla Visión.